de amantes de videojuegos de FIFA entonces si eres uno de ellos entonces quédate a ver este video porque estamos en modo de entrenamiento de práctica entonces quédense a ver el video para los amantes de videojuegos de FIFA o PES ya sea cualquier tipo de deporte pues si ustedes desean ver un tutorial como jugar profesionalmente entonces quédense a ver el video así que mi gente pues como siempre su humilde servidor me presento en un modo entrenamiento con ustedes y miren lo que hace Mbappé hay un movimiento acá para sacar buenas jugadas miren brutal una coma para adentro y es imposible para el portero vamos a ver la repetición una vez más sacar un tiro muy espectacular con Mbappé en un movimiento español miren con su pierna izquierda miren brutal al ángulo papá entonces como se hace esto pues esto es cuestión de suerte pero como sacar un tiro potente simplemente dos veces el sprint y riflazo chicos está muy bueno con Kylian Mbappé ya sea Marco Asensio y también tenemos a Marco Asensio acá miren entonces ahí estamos chicos entonces estamos en modo entrenamiento pero igual específicamente es para Kylian Mbappé para sacar los tiros más potentes de Mbappé vamos acá pongámosle de que tú haces un contragolpe y brutal dos veces el sprint y sacar un riflazo miren espectacular la gran atajada del portero vamos a ver la repetición miren vamos a ver acá miren el movimiento supongamos que estás en un contragolpe ahora y miren sacas un tiro sprint y riflazo chicos el portero con un movimiento muy muy pero que muy aquí tenemos a Marco Asensio pues específicamente Marco Asensio es uno de los jugadores top pero yo diría de que ponerlo como medio campista sería una buena opción miren lo que saca Mbappé un tiro letal chicos este tiro es único pero también se puede hacer una comba acá supongamos que sacas sacas algo en esquina y mueves tu jugador acá y le damos una comba para adentro miren pero también se puede hacer una comba de un lado a otro cualquier jugador eso sí aquí tenemos a Hakimi Hakimi miren vamos a una vez más acá de este lado aquí tenemos a Hakimi supongamos que yo tengo un movimiento acá un movimiento raro y pongámosle y miren brutal chicos pero el portero como siempre está miren acá tenemos un movimiento extraño miren miren el movimiento de Hakimi allá acá de este lado se puede hacer una comba miren brutal chicos esperemos una vez más no vamos a tardar con el video porque solo estamos practicando tiros espectaculares vengamos de este lado aquí tenemos aquí bien Mbappé pongámosle de que nos sacan una esquina miren ahí estamos está espectacular una vez más vamos acá te dan un poco de espacio y le das una comba para adentro miren pero hay otra comba que se va que se puede hacer en otro ángulo no solo en este ángulo pongámosle a que tenemos a Gerati bien también se puede hacer acá miren vamos de este lado y Dembélé miren la comba que hace es espectacular y el portero como siempre aquí tenemos a Dembélé uno de los mejores jugadores de París Añermann hoy en día chicos entonces así se hace mi gente así se hacen así se debes de desmarcar para sacar buenos tiros pongámosle acá dos veces el sprint y miren ahí estamos así se saca el tiro potente mi gente vamos una vez más acá venga ahí solo que no se elevó la pelota pero si se eleva espectacular ok vamos de ese lado vamos acá vamos de ese lado ok creo que el portero ya agarró pero bien ahí estamos estamos buscando sacar tiros muy potentes también hay un lado acá siempre les he mostrado esto bueno eso sí si sale pues espectacular y si no sale pues ni modo gente ahí estamos vamos acá una vez más vamos pongámosle de que te armas un contragolpe y tenés AMP y dos veces el sprint y boom es un compañero que hace ahí dos veces el sprint miren miren ahí estamos dos veces el sprint soltarlo y rápido saca una coma pero también se puede con cualquier jugador chicos no solo es con un jugador sino con varios jugadores ok aquí tenemos a DML miren vamos acá una coma no la coma no da chicos pero siempre y cuando es ahí donde pueden realizar movimientos ahí está se eleva bastante entonces así se debe de jugar uno chicos estoy en modo entrenamiento pero vamos miren ahí estamos estos combats que hacemos acá gente cuesta hacerlo pero estamos en modo práctica miren ahí estamos el portero gente siempre está el portero eso es lo bueno eso es lo chile que los porteros también actúan chicos miren de este lado miren chicos el portero siempre vamos a sacar esto y vamos acá vamos de este movimiento entonces el sprint y brutal gente así se debe de practicar chicos siempre vuelvo y explico otra vez de que jugar así de esta forma también los goles salen por cuestión de suerte también no siempre no siempre cada vez que llegas y es gol no acá no es equipo Shaolin que puede marcar 40 goles en un partido no es así acá miren un extraño espacio acá y sacas el tiro miren brutal chicos está espectacular estos tiros vamos acá el efecto de Messi vamos de este lado y miren ahí está solo que debe de llevar un poco de potencia pero igual es muy difícil vamos a hacer de nuevo el efecto de Messi o sea los tiros que saca Messi acá miren ahí está chicos así siempre Messi marca con su pierna zurda vamos de este lado aquí tenemos a Dembélé miren hay un hay un espacio acá y sacas un tiro calculas el tiro brutal chicos no es que esto es impresionante lo que hace Dembélé el efecto tiro de Messi me dejan en la caja de comentarios que es cierto chicos miren con su pierna zurda brutal así debemos de marcar chicos solo que vuelve a explicar el mape pues el mape es uno de los mejores jugadores top allí no se necesita un espacio simplemente en cualquier lugar puede meter un gol así eso sí chicos vamos miren ahí estamos chicos así que nada mi gente espero que les gustó este gran episodio si es así no olviden suscribirse y dejar su comentario así que nada nos vemos en la próxima chau 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 chau